Con este juicio, a pesar de que además se comenzó a juzgar a mucho personal del D2 desde que comenzó, con este juicio se completa todo lo remanente del personal que estuvo abocado a la represión, la tortura y la muerte en el más grande centro clandestino de detención de Mendoza. Así que lamentablemente por el paso del tiempo eran muchos más los imputados, pero bueno, han quedado por ahora 28. Y también éramos muchos más los que esperábamos estos procesos, que son muchos los que se han ido sin tener un juicio para la causa de su familiar, de su amigo, de su compañero. Pero es necesario porque es necesario levantar la historia y desocultarla. Y tenemos expectativas porque hay acusados nuevos, porque en este juicio de los 28, 13 ya han sido juzgados por otros crímenes, por otras víctimas. Pero hay 15 que nunca han sido juzgados por distintos crímenes, que incluyen homicidios, tortura, privación ilegítima de la libertad. Y esperamos tener la respuesta justa, justa es difícil de decir, pero de la condena que les corresponde. Que es importante, ¿por qué es importante? Porque es una señal, es una visibilización de lo que pasó, más allá de que se puedan cumplir o no las condenas así a largo plazo. Y que se conozcan los casos, en realidad esa es la historia, que se conozca. Que se logre, que la sociedad lo conozca, que se cierre la brecha histórica. Son, ¿cómo te puedo decir?, expectativas que siempre son optimistas. Son optimistas, son nosotros, somos optimistas a pesar de todo. Creemos en la vida, no en la muerte. La gente que mataron, que desaparecieron, no murieron por una causa. Ellos querían vivir, vivir por esa causa. Vivir para hacer una, y creían en una mejor forma de vida, de sociedad. Porque, viste, dicen, dieron la vida, no dieron la vida, se la sacaron la vida. Ellos querían vivir, ellos y ellas. Todos como todos queremos. Y nosotros somos amantes de la vida también. Queremos seguir viviendo. Por eso pensamos que se tiene que conocer la historia. La historia es muy importante para los pueblos. En el EXT2 funciona el espacio para la memoria y derechos humanos. Hay muchísimas actividades, porque no se centra solo en el pasado reciente. Principalmente lo que se hace es recibir a delegaciones de escuelas, principalmente de escuelas, o de quien quiera ir a visitar, y se les hace una visita guiada, y se les da información, se les cuenta cómo funcionaba, qué ha pasado ahí. Es decir, todo el año han pasado, pero muchísimas personas y muchísimas delegaciones de escuelas primarias, avanzadas y secundarias. Además, hay otras comisiones, comisiones de comunicación, de educación, preocupadas por los derechos humanos, no solo, como te dije, de lo que pasó en la década terrible, sino preocupadas por los derechos humanos en general. Y bueno, de ahí acuden muchas organizaciones sociales, se hace mucha publicación, se sistematiza mucha información, se sistematizan los archivos, se sistematizan, hay una página que es la Mediateca, donde se sistematiza información de todo tipo y donde se puede acceder virtualmente.